¿Qué te ocurre al comerte un donut? Hay quien piensa que el problema con la bollería, como por ejemplo los donuts, son las calorías. Pero en realidad es más importante de qué están hechos, porque no todas las calorías son iguales. Si miras la etiqueta, un donut se compone principalmente de harina, grasa y azúcar. Hay más cosas, pero en calorías la mitad es grasa y la mitad carbohidratos. Por cierto, grasa vegetal hidrogenada de palma. ¿Cuántas calorías hay? Imagínate que tu dieta son 1500 kilocalorías al día. Dos donuts tienen 500, así que con una caja de 6 ya has comido. ¡Mal! Lo primero que vas a digerir es la harina y el azúcar, los puntos azules, que se convertirán en glucosa en tu sangre. Demasiada glucosa en sangre es tóxica, así que tu cuerpo segrega insulina. La insulina es la hormona del almacenamiento. El azúcar pone a las células de tu cuerpo a acumular combustible, tanto azúcar como grasa. Mientras tengas la insulina alta, tus células de grasa no pueden liberar la grasa para quemarla. Con la insulina alta tu cuerpo solo almacena grasa. Mira por dónde en el donut también hay un montón de grasa que irá a parar directamente a tu barriga. Por eso es una mala idea comer alimentos que mezclan azúcar y grasa. El azúcar abre las compuertas y la grasa solo puede acumularse. ¿Qué alimentos son estos? Bollería industrial, chocolate, pasteles y la combinación preferida para ver la tele. Aperitivos salados y refrescos con azúcar. No te preocupes, hay una forma de poner a tu cuerpo en modo quemagrasa. No te pierdas el siguiente episodio.